Los 69 trabajadores interinos del Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco nuevamente pidieron el pago inmediato del bono decembrino 2023. Argumentaron que no esperarán hasta el mes de mayo como se les informó en un comunicado, porque tampoco tienen la certeza de que en esa fecha llegue su recurso. Insistieron en denunciar un trato discriminatorio por parte de Mario Martínez Cadena, subdirector de pagos de la Secretaría de Educación Estatal. Pero el subdirector de pagos de la SEC, Mario Martínez Cadena, siempre busca la forma de dejarnos fuera del pago o hacerlo después. Esto ha ocasionado que al menos en tres ocasiones tengamos que manifestarnos por esta dolosa actitud. Y en las mesas de negociación se muestra con arrogancia y burla hacia nosotros. Tal parece que busca generar problemas a la administración que usted preside en lugar de apoyarla. Señalaron que entregaron en tiempo y forma la documentación necesaria para recibir el recurso en la misma fecha que los basificados. Por ello pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. Argumentan que son extemporáneos porque ellos necesitan cuatro quincenas para programar el pago. Nosotros decíamos que si los entregamos en diciembre tuvieron más de cuatro quincenas. Es por eso que nosotros hablamos de que mienten, de que nosotros los documentos o los expedientes los entregamos en tiempo y forma. Advirtieron que en caso de no ver una solución a sus demandas, en dos semanas realizarán movilizaciones nuevamente. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.